Manchester. Cuidado porque aquí viene el equipo del Querétaro, el servicio rechazado para el team, este es Pablito, Pablo quiere clavar el clavito y le pega de derecha, ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo, Pablo Barrera! La estirada para el portero, aquí vemos la repetición, los dos rechazos cortos y después en la jugada Gobea toca un poco el balón y termina clavándole en el ángulo, la verdad, golazo, golazo, bueno, no sé si no lo toca, ¿eh? No, yo lo veo como un golazo de Pablo. Parece que no le alcanza a tocar Gobea así. Pablito clavó el clavito, Fer. Se pierde Gobea en la marca, ¿no? Y tarda una eternidad en caerle a Pablo Barrera, después la definición excelsa por parte del jugador de Querétaro, primer gol de la temporada para Pablo Barrera y qué manera, Oscar, qué manera. Decías, mi querido Fer, pues un abrazo a toda la gente, claro. Aquí viene el cuatel, ¡Zurdazo, golazo! ¡El cuatel! ¡El cuate! ¡Aparece de zurda! Sepúlveda aquí, vamos a ver la jugada de pelota larga, la gana en velocidad, de cabeza se acomoda y después termina cruzando. Gran gol, gran técnica, lo que hablábamos, le dían los resultados, la jugada, los cambios y el gol de este hombre que ya entra de cambio, Sepúlveda. Te digo que el cuate siempre aparece, Fernando Ceballos. Segundo gol de la temporada para el cuate, Sepúlveda le había marcado a Atlas, ahora lo hace a Tijuana, había perdido la titularidad con Angulo, pues bueno, hoy le volverá a meter la duda, ¿no? a Mauro Guerrero. Gracias. 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 Gracias.